Ahora vamos a ver la interacción estática sobre la estructura. Primeramente, la interacción es parte o una de las líneas de investigación dentro de la ingeniería estructural y sismo resistente. Primeramente, se entiende por interacción y superestructura al trabajo conjunto, suelo, cimentación y superestructura, es decir, todo como un trinomio. Ya no se considera dentro del cálculo al suelo como solamente un factor, sino ya es un elemento que está participando dentro del cálculo estructural. Sabemos perfectamente que no existe ninguna estructura que no se apoye sobre el terreno y que interactúe con el mismo. Entonces, al hablar de la interacción suelo-estructura, estamos hablando de ese trinomio, suelo, cimentación y superestructura. Definitivo es un trabajo más real y el empotramiento en la base es totalmente irreal. Ya desde hace muchos años se ha venido investigando acerca de las deficiencias de la concepción del empotramiento en la base. Desde el momento en que ese posismo se hace en exploraciones y se ve que la cimentación no tiene fisuras en esa zona de contacto con una cimentación, implica que la cimentación tiene un movimiento junto con todo el edificio. Es por ello que la cimentación se va a desplazar, va a rotar. Si miramos en un contexto mundial el tema de la interacción suelo-estructura, podríamos indicar que existe un comité técnico especializado en interacción suelo-estructura desde el año 2005, perteneciente a la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica. Este comité anteriormente se denominaba el Comité Técnico TC38 hasta el año 2010 y luego cambia al Comité TC207 que es actualmente dicha codificación. El primer presidente y presidenta durante tres periodos consecutivos fue el profesor Vladimir Ulitsky. Tengo el alto honor que el profesor Vladimir Ulitsky, considerado el número uno en el mundo de interacción suelo-estructura, haya sido una de las personas que avaló, firmando y sellando, que yo merecí el grado de doctor un informe científico que él hizo respecto a mi disertación doctoral que fue de interacción suelo-estructura. El actual presidente de este comité TC207 es el profesor Lysiuk. El profesor Lysiuk es el sucesor del profesor Ulitsky. En realidad, el profesor Ulitsky tenía dos candidatos como sucesores, el profesor Lysiuk y el profesor Shashkin. Al final, se decidió por el profesor Lysiuk. En este comité, en la parte inferior está el enlace al cual usted puede acceder y puede ver las líneas de investigación dentro de la interacción suelo-estructura dentro de un punto de vista geotécnico. Hay dos tendencias para poder considerar la interacción suelo-estructura. Una de ellas es el enfoque geotécnico, donde se modela en forma integrada el edificio, la cimentación y el suelo con varios estratos utilizando elementos sólidos. Otra de las formas para la consideración de la interacción suelo-estructura es utilizando los coeficientes de requeridez equivalente. Cuando se utilizan los coeficientes de requeridez equivalente, estamos hablando de un enfoque estructural. Los códigos de diseño no van al enfoque geotécnico, sino van al enfoque estructural. Porque, lógicamente, que es mucho más práctico la asignación de los coeficientes de requeridez. Pero también debemos entender que la parte geotécnica es la que va a validar tal o cual modelo dinámico para entenderse que realmente es bueno dicho modelo. Él es el profesor Vladimir Ulitsky. El profesor Vladimir Ulitsky es el presidente y dueño de la empresa de georreconstrucción. es una empresa líder a nivel mundial en interacción suelo-estructura. Ellos realizan los trabajos más dedicados de interacción suelo-estructura en el mundo. y cuenta con un programa líder a nivel mundial en interacción suelo-estructura denominado Paint Models. creado por el profesor Ulitsky en conjunto con los profesores Shashkin y Lisiuk. Otro de los grandes genios vivientes que han trabajado mucho con la interacción suelo-estructura es el profesor Vyacheslav Vyacheslav Ilyichev. El profesor Ilyichev es el presidente de la Sociedad Rusa de Mecánica y de Suelos e Inferiría Geotécnica. dirige dirige dicha asociación ya muchos años. él dirige el centro de investigación en honor al profesor Gersevano denominado NIOSP. Para los rusos el profesor Gersevano es el padre de la geotecnia. En este centro de investigación, instituto de investigación, así se llama, se realizan no solamente investigaciones sino también normas, se elaboran normas, se realizan proyectos, participan como expertos, en consultoría, han participado en la ampliación del metro en la ciudad de Moscú, que es subterráneo, en edificios de gran altura, en temas de reconstrucción, en conservación del patrimonio cultural, en construcción en suelos fríos. hay que entender que en Rusia se construyen todo el año. Siendo las temperaturas bastante marcadas, en invierno se llega hasta menos treinta y cuatro grados, y en verano se llega a treinta y cinco grados, o de cero. Entonces, en todo ese tiempo la construcción no puede parar. Continúan. ¿Cuáles son los aportes que nos va a dar la interacción sobre cultura al cálculo estructural? En primer lugar, como el suelo está participando, significa que el periodo de vibración va a tener que incrementarse, considerando la interacción sobre cultura. porque el suelo es elástico y deformable. El desplazamiento lateral también se va a incrementar. Se incrementa el desplazamiento lateral. Se incrementa la distorsión entre pisos, se incrementa el periodo de vibración. ¿Y qué pasa con la estructura? Hay una redistribución de esfuerzos, porque la cimentación ya está disipando. Esfuerzos. Y retransmite una menor cantidad hacia la superestructura. En esa redistribución, se va a lograr que las fuerzas internas de diseño por sismo, considerando el efecto de la interacción sobre estructura, van a ser menor que las fuerzas del enfoque convencional empotrado en la base. Siempre lo digo, es similar al caso cuando mis pies están sobre la superficie, no hay ningún impedimento, me dan un golpe que es equivalente al sismo, me voy a desplazar más, pero me voy a esforzar menos. Análogamente, es para el caso de la interacción sobre estructura. Se desplaza más, pero se esforza menos. En cambio, si mis pies están sobre la superficie, y están totalmente picos, me dan un golpe, mi cuerpo, se va a desplazar menos por lo mismo que está fijamente mis pies sobre la superficie, pero, en el cuerpo, en el cuerpo me voy a esforzar mucho, significa que se va a sobredimensionar la cuantía de acera. En cambio, en cambio, con la interacción a lo que se llega es a la optimización estructural. Secciones, cuantía de acero, como tal. También se va a determinar fallas a priori como el tema de alabeo en losas, que hemos visto en el ejemplo anterior. Donde, en alabeo en losas, dos nudos en la diagonal, por ejemplo, 1 y 3 se levantan, y los dos nudos en la otra diagonal 2 y 4 van a descender. A eso se denomina alabeo en losas. O el inverso, los nudos 1 y 3 descienden, y los nudos 2 y 4 van a levantarse. Como habíamos indicado, eso no debe de ocurrir, por lo menos, en el número de modos donde no se supera el 90% de la masa participativa. En cuanto a los modelos estáticos de interacción suelo-estructura. El primer modelo, el modelo del profesor Wilkler. Donde el suelo es elástico y deformable, expresado a través de un balasto vertical, C sub 1. Balasto vertical. Balasto vertical. El balasto vertical no es más que una serie de resortes, que van a simular el comportamiento elástico del suelo. Comportamiento elástico del suelo. Es decir, una serie de resortes en la superficie contacto suelo-cimentación. El otro modelo es el modelo del profesor Pasternak. El profesor Pasternak consideró que no solamente existe el balasto vertical, sino también existe el balasto lateral. y el balasto lateral ya no es el resorte en una superficie, sino es en un punto, es un resorte puntual. que va a controlar el desplazamiento lateral, la deformación como tal. Mientras que el balasto vertical C1 tiene comunidad de medida de kilogramos fuerza sobre sentimientos del tubo, resorte por área, el balasto lateral y el balasto lateral kilogramos fuerza sobre centímetros. Significa el resorte puntual. Acá tenemos el caso de una zapata conectada o cimiento corrido sobre un estrato. vamos a utilizar esta relación para obtener el balasto vertical y el balasto lateral. Se debe indicar que estas fórmulas son tipo comprobación o verificación del ensayo experimental. De ninguna manera estas fórmulas van a reemplazar el ensayo experimental. tengo que hacer mi balasto vertical y ensayo de campo. Pero como corroboración para el balasto vertical y el balasto lateral como vemos depende del módulo de elasticidad del estrato es para un estrato entonces he colocado 1 del espesor del estrato H y del coeficiente por son del estrato NU. Vemos que la unidad de medida para el balasto vertical y kilogramos fuerza sobre centímetros al cubo. y para el balasto lateral y para el balasto lateral kilogramos fuerza sobre centímetros. Acá tenemos para la zapata conectada o cimiento corrido sobre dos estratos. como ya son dos estratos tengo espesor del primer estrato H sub 1 espesor del segundo estrato H sub 2 coeficiente de poasón del primer estrato E sub 1 1 sub 1 coeficiente de poasón coeficiente de poasón del segundo estrato N sub 2 módulo de elasticidad del estrato 1 E sub 1 módulo de elasticidad del estrato 2 E sub 2 y aparece también un éxido 1 ese éxido 1 se va a determinar por la fórmula inferior de esta manera podemos determinar tanto el balasto vertical como el balasto lateral para los dos estratos para el caso de una platea o losa de cimentación para un estrato tenemos tanto para el balasto vertical como para el balasto lateral platea o losa de cimentación para dos estratos y aparece un épsilon 2 que también está la relación en la parte inferior y aparece un épsilon 2 que también está la relación en la parte inferior que hace ya algunos años se utiliza uno de los programas bastante reconocidos es el SAVE para el diseño de las cimentaciones acá tenemos para el caso de una zapata la deformación máxima la deformación máxima en el centro el esfuerzo máximo en el centro el control de funcionamiento también se puede determinar la cuantía de acero acá tenemos un modelo integrado por Winkler un modelo integrado por Pasternak con resorte lateral más resorte vertical vemos que las diferencias entre Winkler y Pasternak son muy pequeñas tanto en desplazamientos como en fuerzas internas otro de los modelos de interacción estática la estructura es el modelo de rigidez linealmente variable o semiespacio elástico acá se tiene que determinar el espesor del estrato compresible que es H sub C el coeficiente de acuasón equivalente N sub S que es la suma de los subestratos o estratos que es el N sub K por su espesor H sub K sobre toda la profundidad compresible que yo voy a considerar también depende del módulo de elasticidad equivalente donde sigma sub Z es la capacidad portante por el espesor de ese estrato pequeño sobre toda esa expresión y obtenemos el módulo de elasticidad equivalente eso reemplazamos y vamos a obtener el balasto vertical y el balasto lateral balasto vertical dependiente de módulo de elasticidad equivalente espesor del estrato compresible y el coeficiente de acuasón equivalente lo mismo que el lateral siendo unidades de medidas para el vertical kilogramos fuerza sobre centímetro al cubo y para el lateral kilogramos fuerza sobre centímetro de esta manera concluimos con la inducción teórica acerca de la interacción estática sobre el futuro